Dividiremos, entonces 69 entre 23. Primero empezamos viendo la primera cifra, acá 6, es menor que 23, por eso juntamos con el otro número, ahora es 69 y ya no es menor que 23, ¿verdad? Entonces empezamos con ese 69, así que a ver, ¿23 por cuánto te da 69? Por 3, exacto, ¿verdad? Se trata de encontrar un número que multiplicado se acerque pero no se pase, pero en este caso da igual, 23 por 3, exacto igual, da 69. Así debajo para restar, 69 menos 69 es 0. Como ya quedó 0 y no hay número que baje, ahí termina. Entonces 0 sería el residuo y 3 el cociente, es decir, el resultado de dividir 69 entre 23 es 3 y fin.